Asegúren la zona y te lo dejan la copa. Vale, pues, bueno. Ábranle acá, copús. ¡Uy! ¡Corre, Chavit! ¡Corre, corre, corre! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Gracias! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡No mames! ¡Los pinches disparos más putos falsos que he visto en toda mi vida, güey! Bueno, es Rainbow Six. ¿Qué podemos esperar? ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo con el disparo, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Muy buena, compi! ¡Muy buena, cabrón! ¡Muy buena, compi! ¡Muy, muy buena, señores! ¡Muy buena, queridos! ¡Vamos a ver el trigo descanso! ¡Muy bien! ¡No seas mamón! ¡Senco por aquí! ¡Muy bien! 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 vale es que la verdad no sé ni siquiera donde carajo vayan a estar la verdad pero esto no sé porque presiento que van a estar ahí en archivos o sea en la parte de ahí abajo oh no mams me hubiera traído el fucking humo me hubiera traído el maldito humo shit estoy seguro que nadie trae humo maldita sea carajo esto de nuevo vayan a una bomba y sigan buscando la nota ¿Qué pasa? Uy, todo por andar viendo si traía balas, carajo El típico marica con su acog, güey A huevo, cabrón, el típico marica con su acog Buena, 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 chicos Buena, buena, chicos Buenísima, señores Buenísima Muy buena, eh Muy buena Buenísima, chicos Pues bueno Vale Demonios Aseguren la zona y protejan las bombas Ok Ah, mames Qué pedo, güey Ah, güey No mames, cabrón Pinche gente, güey Me cae de madre, güey No mames Me cae de madre, güey Ah, mames No, mames Me cae de madre No mames No mames No mames No mames Y sin No mames No mames No mames No mames, wey Pinche madre con ese pendejo, wey No lo puedo creer, cabrón En serio No mames No mames, cabrón No mames Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi querido Zig? Saludos from Confi Fuerte abrazo, mi querido Zig Debemos localizar una bomba El tron encontró una bomba Un mames 10 segundos 5 segundos y fuera El CEDAX fue recuperado Vayan por la bomba y desármenla Recupere el sistema desactivador El CEDAX está en nuestras manos ¿Dónde aventó la cámara? Ah, ya la vi El CEDAX fue resfriador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo puedo creer En serio De hecho es la primera igualada que me he hecho Mi querido Zig Y como no había nadie ahorita en el directo Como no había nadie Entonces ahorita voy a cambiar al PUBG No lo puedo creer No lo puedo creer Los atacantes encontraron una bomba Prepárense para el ataque No lo puedo creer ¡Acavate! 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 ¡Mamame! ¡Venme de cago, wey! ¿No hay noget vale de verga con estos idiotas? ¡Uhhhhh! Si, ya lo vi, mi querido Zeek Eh, sale, pues ya va a empezar la peli De Dragon Ball Vale, ya estás, mi querido Zeek Mamá 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 Atención, el dron encontró una bomba El dron encontró una bomba 10 segundos y fuera 10 segundos y fuera El Zeek fue recuperado Encontraron una bomba Vayan a esa posición y desármenla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames wey, ¿es en serio? No mames wey, que mamón wey, su chingadera de ese wey me aventó mamón No lo puedo creer wey, no lo puedo creer wey No mames wey, su chingadera de ese wey me aventó wey, ¿es en serio? No mames wey No mames wey No mames wey, todo porque no se lo toman en serio wey, vale madre cabrón, en serio No mames me cago, no mames, olvidado este juego chicos eh, de verdad, este juego ya a la basura wey, en serio wey Este juego ya es una maldita basura esto ya wey, no mames wey, ya me hartó wey, la neta wey, ya me hartó el juego wey La verdad wey, la última partida que juego de Rainbow Six señores, me despido de Rainbow Six chicos, la verdad wey, me despido de Rainbow Six wey, no puedes ni jugar ni en casuales, ni puedes jugar igualadas wey, porque la gente es demasiado rata wey, o sea la gente es demasiado rata wey, no puedes jugar a gusto cabrón No mames, en serio, no puedo creer Des pulling the power to the party No 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 no, ese es el mismo para Bruja No 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 Yo no puedo creer, en serio Yo no no lo puedo creer Crisen una maldita Crisen una maldita He's texting me at this hour I don't know who I killed him Okay Hi, I scan you right here See anybody? Yes, I don't do I don't see anybody Oh, I see somebody On which one? Oh, I'm in there Nice Oh my god, dude She wasn't fucking easy Oh, fucking circle that bitch He's just waters Bon's in Ben's side Ben's side Ben's side Ben's side He'swiet He's Lit Oh, hold on. Estábamos. Estábamos. No señores Olvidado este juego por completo Olvidado este juego por completo Ya es un maldito juego Mierda we No mames we No no mames we Ya es todo un juego mierda todo esto señores La verdad we Olvidado es la última partida Que me he hecho señores Es la última partida que me he hecho Adios Rainbow Six Me despido de este juego basura La neta Me despido de este juego basura Me despido de este juego basura La verdad Me despido de este juego señores La última partida que juego La verdad Yo no puedo seguir jugando a pinche juego así La verdad La verdad La verdad Me despido de este juego I mean, is this the skin you just got? Puh-puh-puh-puh-ware It's a DJ It's a Twitch Bro, you really do suck though I hope you die of fucking diabetes Wow, the console garage Console Cornhub paid 300 billion in posted sex tape of you having sex is the same gender with you Absolutely Yeah Did you just say a price? Absolutely Cornhub paid you 300 billion dollars to fuck a dude How did you do it? Hell yeah Yeah Now, getting fucked, that's different I'd fuck the shit out of a dude for a billion dollars, let alone fuck Britain I'd fuck you for a billion dollars I'd fuck you for a billion dollars Uh, window Both of these are open Uh You're a good Valk Oh yeah Mmm Bounce� Bounce mo-link BounceLIT BounceLIT OK Ok, no hay nada No sé dónde ha aventado las cámaras O sea, si ellos se atraviesan cuando yo estoy disparando, no les pasa nada, güey Pero si yo me atravieso, güey, a mí me dan todas las balas, cabrón, no mames O sea, si yo me atravieso cuando ellos están disparando, a mí sí me dan Pero si ellos se atraviesan cuando yo disparo, no les pasa nada Es que de verdad es impresionante, en serio ¿Qué es? ¿Qué es eso? No lo puedo creer, güey, de verdad No lo puedo creer ¡Suscríbete al canal! No lo puedo creer, no lo puedo creer señores.